¿Qué pasa con el presidente Ferdinand? En otras noticias, el presidente de Estados Unidos Joe Biden cumplió 80 años el domingo para convertirse en el primer octogenario que ocupa la Casa Blanca. Biden celebró su cumpleaños con un almuerzo organizado por su esposa Jill Biden luego de la boda de su nieta en la mansión presidencial el sábado. Biden cumple años en una encrucijada en la que él y su familia enfrentan una decisión en los próximos meses sobre si debe anunciar sus aspiraciones a la reelección. Entretanto, Biden participará en la tradicional ceremonia del perdón al pavo nacional de Acción de Gracias. Hay que mencionar el pavo, es un plato icónico para el Día de Acción de Gracias, una de las fiestas más populares en Estados Unidos que los estadounidenses celebrarán el jueves. Por último, Elon Musk restableció el fin de semana la cuenta del expresidente Donald Trump en Twitter, revirtiendo una prohibición que mantenía el expresidente fuera de esa red social desde que una turba de partidarios de Trump atacó el Capitolio en Washington el 6 de enero del año 2021. Esto cuando el Congreso estaba a punto de certificar la victoria electoral de Joe Biden. Musk hizo el anuncio tras promover una encuesta en la que se pedía a los usuarios de Twitter que pulsaran sí o no sobre si la cuenta de Trump debía ser restaurada. Ganó el sí con un 51.2%. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.